Hola, soy Alejandro Azzinez Reyes. Hoy les quiero decirles acerca de este mundo. Bueno, en estos momentos difíciles, en el cosas que están pasando, en el mundo, el caos. Pero una cosa que sí sé es que hagamos en fe en Dios y en la esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Esperanza en la alegría. Esperanza en la familia. Esperanza porque todo está en la esperanza. Y espero que algún día te unas a nosotros.